Cuba Información La guerra mediática contra Cuba continúa, probablemente en las más antiguas, pero también tenemos que pensar que esa guerra evoluciona, evoluciona primero en unas características técnicas, es decir, no es lo mismo lo de hace 20 años técnicamente, cómo se estaba operando esa guerra o cómo se está haciendo ahora, y luego también evoluciona en términos de coyunturas políticas, que también son diferentes, ¿no? Es decir, aunque tenemos que tener claro que existe esa guerra, pero tenemos que saber adaptarnos a cada situación y en cada momento histórico como está haciendo. Luego, yo creo que no está más alta que nunca, porque también al imperio se le acumulan las guerras comunicacionales, eso es una realidad, ¿no? Es decir, él tiene una agenda de guerras y sí se le acumulan las guerras físicas, pero también las comunicacionales, es decir, tuvo a Venezuela, que le estuvo ocupado, ahora está muy ocupado con Rusia, dentro de poco tendrá que ocuparse de China, ahora parece que Arabia Saudí va a bajar la producción de petróleo, así que pasará a ser malo y habrá que cambiar el chip y ahora habrá que trabajarse un poco a Arabia Saudí porque ya ha dejado de ser bueno, ¿no? Es decir, eso también le tiene ocupado al imperio y eso pues no deja de ser de alguna manera beneficioso. Creo que también hay otra cosa que sucede con el tiempo y es que, bueno, Rosa Miriam creo que lo está viviendo más de cerca, es decir, hay una generación cubana diferente en Estados Unidos, que sabemos que eso es un lobby que va más allá de su intervención, de su actuación personal, sino cómo influye en la política estadounidense. Y esa generación cubana yo creo que no está viviendo la confrontación con la isla en los mismos términos que la vivía anteriormente. Los flujos ya de intercambio de ciudadanos entre Estados Unidos y Cuba son tremendos, es decir, ya no están esos compartimentos estancos que había antes, no suceden, ¿no? El icono que les inspiraba ya no está físicamente al frente de Cuba, que es Fidel, ¿no? Y eso también, evidentemente, ha desaparecido parte de la musa que les inspiraba para seguir ellos combatiendo, ¿no? Es decir, es absurdo seguir hablando de los castros cuando no son los responsables en este momento del gobierno cubano. Y en ese cambio, en esa evolución, yo creo que lo que sí que ha sucedido es que en este momento la opinión pública cubana es más vulnerable, si se quiere decir, accesible, ¿no? Es decir, hace unas décadas todos sabíamos que los pueblos estaban más aislados unos de otros, ¿no? Entonces, la opinión, los cubanos no tenían ni nosotros el mismo acceso a los medios globales que ahora tenemos en este mundo cada vez más pequeños. Eso ya ha acabado. Eso hace que ahora sea mucho más objetivo de la desinformación y de la guerra el ciudadano cubano al que se le puede intentar acceder, ¿no? Pero al mismo tiempo, también eso supone un reto para Cuba porque ahora tiene que conseguir que su ciudadano cubano esté en condiciones de enfrentarse a esa guerra mediática. Fijaros cómo ha cambiado que hace décadas se suponía que se intervenía contra el ciudadano cubano mediante unas parabólicas que estaban prácticamente prohibidas y perseguidas por las terrazas que se suponía que con esas parabólicas iban a conseguir convencer hasta el propio gobierno cubano que era temeroso de que la información que podía llegar por las televisiones parabólicas pudiese minar la combatividad del cubano. Ha pasado el tiempo. Las parabólicas, evidentemente, ahora ya es una anécdota. El cubano tiene internet, el cubano tiene acceso a la misma información que tenemos todos nosotros y ahí se ha demostrado cómo ha seguido firme y no ha sido derrocada ideológicamente esa revolución. En los términos técnicos ahora que estamos hablando de evolución, el fenómeno de los blogs, ¿no? ¿Qué está sucediendo? Los medios independientes, entre comillas, ya sabemos que cuando ellos dicen independientes son los suyos, estos son oficiales y ellos son los independientes. Entonces, los medios independientes que ellos llaman, ¿no?, que se están desarrollando en Cuba, en el que se da otra de las grandes paradojas que supone Cuba, es decir, los periodistas de los medios independientes cobran mucho más que los periodistas públicos en Cuba, es decir, es otro mecanismo de intervención. Bueno, yo ya quiero terminar con eso, es decir, insisto, cambia técnicamente, cambian las coyunturas geopolíticas, creo que no estamos en el peor de los momentos y creo que, si bien nosotros tenemos el reto de trabajarnos en las opiniones públicas occidentales, en este caso en la española, también los cubanos tienen el reto de seguir manteniendo la firmeza en unos momentos en los que la comunicación y las sociedades son mucho más porosas y las posibilidades y las intencionalidades y las estrategias de intervenir ideológicamente en el pueblo cubano ahora son mucho más fáciles técnicamente que lo eran hace un tiempo. Una campaña mediática hostil contra Cuba tiene dos frentes, ¿verdad? Tiene un primer frente, se trata de destruir la imagen de Cuba hacia el exterior. La idea es, Cuba es el mal ejemplo, Cuba no es un ejemplo a imitar y entonces una parte de la campaña, una importante parte de la campaña consiste en desarrollar un discurso que describa a la revolución cubana como, digamos, un infierno, ¿verdad? Se trata de un país dirigido, evidentemente, por una tiranía, la sociedad sufre toda clase de padecimientos y de sufrimientos. Esta campaña es una campaña para disuadir, efectivamente, cualquier tentativa, cualquier tentación de imitar el modelo cubano. Ese aspecto ha tenido también fases diferentes y el otro aspecto es, evidentemente, una campaña hacia el interior de Cuba. Tratar de ganar los espíritus, los corazones y los espíritus de la ciudadanía cubana. Y aquí también, como lo acaba de decir Pascual, ha habido periodos muy diferentes. Rosa Miriam recordaba algunas etapas importantes. Conviene recordar que en un momento, en el momento en que la televisión era importante, que la radio era importante en términos de comunicación, se habían creado la radio Martí, la televisión Martí, en Florida, con la intención, precisamente, de llegarle a los ciudadanos, con un discurso, evidentemente, hostil a la revolución. La pregunta era, ¿es el momento, es el peor momento en términos de campaña? Es un momento muy particular, pero también podemos decir que llegó un momento en que la campaña, en particular, estadounidense, mediática, contra Cuba, se apaciguó, digamos, los años Obama. Cuando se pasó el acuerdo de reconocimiento mutuo, hubo, curiosamente, una especie de pacificación mediática, por lo menos en la apariencia, y de repente, al contrario, Cuba pasó a ser como el país a la moda. ¿Recuerdan ustedes cuando fueron los Rolling Stones a Cuba? Hubo el desfile Chanel en La Habana, se rodó Fast and Furious, recuerdan, en el Malecón, etc. Había la idea, todas las celebridades querían ir a Cuba, etc. Había como un momento Cuba en el que, de repente, al parecer, se había calmado el discurso más violento, no era, en todo caso, el momento más violento contra Cuba. También es cierto, esto que dice Pascual, es muy importante, que cuando surgió el fenómeno Chávez, hubo, evidentemente, una división del discurso antirevolucionario, antirevolucionario, porque había que atacar a la vez a Cuba y a la vez a Venezuela, y a la vez a Fidel Castro y a la vez a Chávez. Y podríamos decir que, en un momento, el discurso antichávez era casi más virulento, más agresivo que contra Cuba, o que, por lo menos, estábamos ya muy acostumbrados al discurso contra Cuba, que ya tenía su, digamos, su normalidad en el tiempo, ya llevaba 50 años, y había una ansiedad por parte de los enemigos de la revolución de tratar de llevar una campaña aún más violenta hacia Chávez, porque el modelo Chávez parecía que, por sus características propias, y también las características y el contexto latinoamericano, era más imitable en América Latina, que la propia revolución cubana, una revolución con un partido comunista a la cabeza, que ya no se estilaba, etcétera. Entonces, por muchas razones. Entonces, efectivamente, la energía misma de la antirevolución se dividió y pareció que hacia Cuba el discurso se normalizaba en su agresividad natural, pero sin intensidad. Estos son los dos discursos, hacia el interior, hacia el exterior, con fases diferentes. ¿En qué situación estamos ahora? Se ha dicho ya, ¿verdad? ¿De qué se trata? Ahora, evidentemente, primero, el medio dominante ya no es ni la prensa escrita, ni la radio, ni la televisión, ¿verdad? Son las redes. Entonces, ahora el mensaje pasa por las redes. El fenómeno de pasar por las redes es mucho más complicado que, digamos, cuando había medios centrales, ¿verdad? Medios de emisión, podríamos decir, ¿verdad? Medios de emisión. Es decir, una radio emite, una televisión emite, un periódico emite, pero no tiene retroacción, ¿verdad? La gente oye la radio, pero no puede contestarla a la radio. La gente ve la televisión, no puede contestarla a la televisión. La gente lee el periódico, no puede contestarla al periódico. Es muy lenta la respuesta. Entonces, este tipo de medio que deja de tener influencia no funciona de la misma manera que la red, en la que uno puede estar contestando directamente al propio presidente. Y esto es lo que ha cambiado desde la propia elección de Obama hasta Trump. Esto es lo que está cambiando el mundo, de todas maneras. No solo la comunicación, no solo hacia Cuba. En Cuba, claro, esto ha tenido, lo ha explicado muy bien Rosa Miriam, precisamente por la propia educación ciudadana, por el hecho de que comunicar mediante Internet hay que saber leer y escribir, etc. En muchos países el analfabetismo es muy importante, en Cuba no. La infraestructura, hay una escuela de informática muy desarrollada. Hay todo un contexto que ha permitido que hay también una diáspora muy importante que envía teléfonos, todo esto ha sido aceptado. Hay una vocación, como saben ustedes, el actual presidente de la República, Díaz-Canel, que es el mismo ingeniero, tiene un proyecto que se llama la informatización de la sociedad. El proyecto en Cuba hoy es informatizar a toda la sociedad. Claro, Cuba no se quiere quedar al margen del progreso, es como si, y no hacerlo, es como si Cuba no electrificase en el momento de la electricidad. Recuerdan que Lenin decía la revolución son los soviets más la electricidad. Hoy serían la revolución son los soviets más Internet, evidentemente, o más las redes. El problema es que en una sociedad en la que la comunicación ha estado dominada por el Estado durante mucho tiempo, porque así funciona, nosotros la tenemos con la apariencia de la libertad, pero quien lo domina es el capital, pues de repente un fenómeno como la opinión pública no tenía la misma existencia, algo que llamamos opinión pública no tenía la misma existencia en Cuba que en otros países. Quiero recordar aquí que la opinión pública no existe desde siempre, la opinión pública se construye y no hay opinión pública antes de la existencia de los medios de masa. Son los medios de masa los que crean la opinión pública. Si hoy nosotros tenemos una opinión de Ucrania, no es porque hemos visitado Ucrania, ¿quién ha estado en Ucrania aquí en esta sala? ¿Alguien ha visitado Ucrania? Quizás dos o tres personas, ¿verdad? Dos o tres personas, pero los demás todos tenemos, yo tengo una idea de Ucrania muy precisa y no he estado en Ucrania, ¿por qué tengo esta idea de Ucrania? por lo que he leído en los medios. Mi opinión es el reflejo de una manera u otra que esté de acuerdo o no esté de acuerdo con lo que he visto en los medios. La opinión es el reflejo de los medios. Entonces, en una, y esto se crea al final del siglo XIX, antes del final del siglo XIX no hay opinión pública, porque la opinión durante siglos la ha creado la Iglesia, por ejemplo, en un país como España, pero ha tardado siglos en crearla y ha sido difícil. En cambio, hoy la opinión se crea muy rápido porque los medios de masa crean masa, por eso se llaman los medios de masa. Las redes no crean masa, las redes son individuales. Entonces, lo que se produce es una desmasificación, se está produciendo una desmasificación. Ahora nosotros, aparte Netflix, que es un poco lo que más tenemos en común, cada uno tiene una consulta mediática muy diferente, muy individual. En Cuba, aún hoy, ¿verdad?, es un país donde la gente llega a la oficina por la mañana y comenta la telenovela, porque prácticamente todo el país, como hay solo tres o cuatro canales, o cinco, pero no hay trescientos canales como hay aquí, hay una opinión común en torno a un tema común. Entonces, esa sociedad con una relación a los medios dominados por el Estado, quiere decir, por el partido, la opinión pública, que podía ser muy compleja, eso no quiere decir que no sea compleja, no era de la misma naturaleza que la que están creando ahora los medios, redes, los medios que ahora son redes. entonces las redes efectivamente son un vehículo de penetración infinitamente más eficaz que lo era la televisión Martín, porque ahora, evidentemente, quien va a difundir la información es la propia gente, son mis amigos o mi familia o mis relaciones del interior y del exterior los que me hacen llegar información que en la mayoría de los casos será falsa. Será falsa, ¿por qué? Porque la comunicación en las redes está dominada por el culto de la mentira. Si no, Trump no hubiera existido. Si no, Bolsonaro no tendría 43% de resultado. Entonces, hoy es imposible, no digo que es difícil, digo, es imposible distinguir la verdad de la mentira. Ese es el momento comunicacional en el que estamos. Y ese momento comunicacional es un momento en el que efectivamente el adversario que conoce bien este sistema penetra con mayor facilidad. Por eso hemos visto momentos delicados últimamente en términos de comunicación en Cuba. A propósito de cualquier tragedia que puede ocurrir en cualquier país, se desarrolla toda una campaña de rumores y es muy difícil saber si es verdad o si es mentira porque así ha funcionado Trump. Recuerden que Trump tenía 153 millones de seguidores que consideraba que ir a la televisión era perder su tiempo y también manipulándolos. Les recuerdo que aún en este momento más o menos el 70% de los electores republicanos piensan que Trump ganó las elecciones y que se las han robado. Quiero decir, el momento red en el que estamos hace muy difícil defender verdades en cualquier país del mundo. Evidentemente, en un país tan atacado desde hace 60 años por nada menos que por la primera potencia mundial, primera potencia comunicacional mundial, la potencia que ha desarrollado y que ha inventado Internet, evidentemente la lucha es muy desigual. Por eso es tan admirable que a pesar de eso el gobierno acaba de ganar, de tener esta victoria que ayer se nos recordaba con el referéndum. haya primero osado hacer el referéndum. Quiero recordarles que en ningún país del mundo se ha aprobado digamos el matrimonio homosexual por referéndum. En todos los países se ha aprobado con mayorías en la asamblea. En cambio, Cuba sí se ha atrevido a hacer este referéndum y lo ha ganado de manera extremadamente brillante. El embajador de Cuba nos recordaba ayer que lo ganó con 67%, más de los dos tercios, ¿verdad? En este contexto donde los enemigos han aprovechado para meterse en las redes y difundir toda clase de calumnias. Cuba vive una situación económica muy dura sobre todo después de dos años de pandemia sin ingresos por turismo más las sanciones incrementadas por el gobierno de Donald Trump y aplicadas por el actual gobierno de Estados Unidos. Y aprovechando el momento la comunidad de inteligencia de Estados Unidos plantea un bombardeo a través de las redes sociales durante estos últimos años. Se producen en Cuba vamos a decir fenómenos de protestas, se produce el 11J el pasado año y bueno determinados disturbios incluso en las últimas semanas a partir de las graves carencias materiales, los apagones continuados productos algunos del huracán o incluso en la época inmediatamente anterior. Este bombardeo en las redes sociales se dirige no solamente a la población cubana de la isla sino también a la emigración o a sectores de la emigración que a su vez influyen en la propia opinión pública o en la propia población de la isla. Yo le quería preguntar a Rosa Miriam ¿cómo funciona la mano del gobierno de Estados Unidos en estas campañas o en este trabajo de bombardeo en redes sociales? Es la mano que mece la cuna completamente y fíjense Ignacio hablaba ahorita de Obama cómo Cuba se convirtió en un referente y cómo pasó todo lo contrario en muy corto tiempo con Donald Trump bueno tiene que ver con que el poder siempre es prestado para estos centros de elaboración tóxica de contenidos y de relatos sobre Cuba por ejemplo hay estudios que prueban que la USAID ha invertido en una década más de mil y solo la USAID y en 54 organizaciones ha invertido más de mil millones de dólares para los famosos proyectos de cambio de régimen que hay partidas públicas pero la mayoría son partidas secretas de las cuales ni siquiera hay que dar cuenta ante ninguna institución federal del gobierno de los Estados Unidos hay una situación totalmente asimétrica e inusual imagínense un proyecto de cambio de régimen de España para Portugal o viceversa o de Cuba para Estados Unidos eso no es posible sin embargo está ahí absolutamente legitimado por el gobierno de los Estados Unidos que está generando y además todos los días nos enteramos de partidas hace dos días en una bronca que hay entre grupos de la contrarrevolución uno le recordó a otro que acaba de recibir 300 mil dólares de una organización de la Florida y así hay miles de mecanismos para invertir muchísimo dinero es una gran industria una industria que además está acompañada de un sistema de ciencia de un sistema de ingeniería social que ha sido probada desde hace mucho tiempo contra Cuba Paco Arnau que está por acá recordaba o decía una frase muy lúcida de cómo hemos pasado en muy breve tiempo de una definición digamos de las verdades alternativas de Donald Trump de la mentira seleccionada impuesta a través de determinados mecanismos de construcción de consenso a la unanimidad de rebaño ahora lo que se trata de imponer por ejemplo el gran hashtag de los últimos tiempos que comenzó por cierto durante el incendio de Matanza es Cuba estado fallido y ese es el único concepto que parecería tratar de imponerse en torno a Cuba en todos estos dispositivos esos dispositivos tienen ciencia hay laboratorios detrás de inteligencia artificial por ejemplo nosotros hemos estado estudiando un poco cómo funcionan los mecanismos donde se viralizan las noticias que se imponen en determinados corredores sobre Cuba y a veces la diferencia por ejemplo para un video que se convierta viral la distancia entre el momento en que se publica en un pueblo perdido de Pinar del Río por ejemplo los palacios por una cuenta que tiene 25 o 30 seguidores en dos horas termina convirtiéndose en viral o sea cómo tú detectas en Facebook en una burbuja que prácticamente no la ve nadie y de pronto tú la conviertes en un video totalmente viral que circula transversalmente por todas partes bueno tiene que haber mecanismos ahí tiene que haber sistemas de inteligencia artificial que lo detecten tiene que haber ahí estructuras para la amplificación de esa noticia que la hagan visible porque si no no es posible y mecanismos por supuesto troll centers ubicados estratégicamente en Madrid y en Florida etcétera es decir hay todo un sistema ingenieril por ejemplo algo que vimos con Donald Trump fue ya este tipo de diseño de laboratorio con una campaña como la campaña de los ataques sónicos no sé si recordarán que fue comenzó la primera noticia la vimos en febrero de 2017 es decir un mes después unos días después prácticamente de que Trump asuma la presidencia y como esta campaña que nadie en Cuba se la creyó sin embargo se convierte en suceso de noticia en esta nueva arquitectura que efectivamente está en las redes pero los medios tradicionales siguen teniendo un papel importantísimo en esta amplificación en esta construcción de esta unanimidad y bueno sobre la base de una mentira que no han podido no han podido de ninguna manera argumentar ni sostener ni desde el punto de vista científico no hay manera de demostrar desde la física que alguien con una pistola de James Bond pueda atacar un oído de un funcionario un diplomático norteamericano y todos los demás que estaban en ese mismo lugar no fueron contagiados es decir una absoluta mentira sin embargo sobre esa mentira se construyó la escalada de sanciones de Donald Trump 243 medidas en medio de más después de una pandemia que nos ha llevado a la situación actual donde estamos viviendo varias guerras en simultáneo porque la guerra comunicacional no puede existir o no puede tener fuerza si no convive con una circunstancia social que permita o que genere lo que estamos hoy por ejemplo viviendo en Cuba que es por supuesto gente muy angustiada con los problemas que tiene etcétera eso está conviviendo con guerra económica con guerra financiera con la persecución de los barcos con que le impiden a las familias que ayuden las familias desde el exterior puedan ayudar a sus familias en Cuba porque no pueden mandar remesas porque cualquier cosa es perseguida porque los barcos como en las viejas eras de los piratas son perseguidos cuando llevan petróleo a Cuba es decir ha sido junto con eso bueno la doble tenaza de esta guerra junto con la guerra comunicacional Trump inaugura además un sistema y se replica en la Florida el objetivo uno de los objetivos era tratar de acompañar las elecciones o la reelección de Donald Trump en la Florida para ganar la Florida y por eso hay un poder prestado a esta comunidad para todos estos mecanismos tóxicos pero por ejemplo él inaugura un sistema de intoxicación de un grupo de medios que todos tienen el nombre de Cuba en la raíz no sé si lo han visto por ahí que en realidad es lo que gestiona es la fragmentación de los públicos hay un diseño de guerra cognitiva de cómo llegarle de manera diferenciada si a usted le gusta los gatos usted tiene un periódico en la Florida que le va a hablar de gatos y de paso le genera la agenda unánime de Cuba el estado fallido es decir hay un sistema diabólico de cientos de medios de este tipo que obviamente el cubano que está no sé en cualquier lugar en Zaguadetánamo no sabe si Cuba información y si ver Cuba son de donde son debe ser de cubanos ¿verdad? no distingue ese tipo de cosas todos esos diseños están armados con científicos con estos laboratorios que además ya se han probado exitosamente en otros lugares como por ejemplo el golpe de estado en Bolivia un investigador español Julián Macías Tobar por ejemplo cuando los sucesos del 11 de julio del 2021 demostró que prácticamente el mismo dispositivo que se había utilizado para crear las 68.000 cuentas durante el golpe de estado de Evo Morales en el 2019 habían participado en julio del 2011 del 2021 contra Cuba creando sistemas de bots y de trolls para generar la percepción de un acompañamiento a todas estas digamos a estos relatos unánimes de que Cuba estaba en crisis que Cuba caía que esto o sea todo eso que vimos en esos momentos no quiere decir que eso sea lo único es decir hay condiciones sociales que se deterioraron que se han ido deteriorando o sea estas medidas han estrangulado la economía con otros problemas que tenemos también internos pero sin lugar a duda este mecanismo de construcción de un y de sobre todo de erosión de toda la épica de todo el intento de erosión de toda la épica y toda la mística de la revolución cubana está bajo diseños muy bien armados utilizados y probados en otros contextos y están siendo utilizados contra Cuba hay muchas evidencias no quisiera yo tragarme un radio aquí y hablar de todos esos elementos pero hay muchas evidencias y se pueden encontrar de cómo esto se hace se realiza los dineros que existen los laboratorios que están en fin una guerra despiadada contra Cuba pero aquí y con esto voy a cerrar y también lo decía lo conversábamos ayer con Paco y con Penalba que hay dos elementos que a veces no se tienen en cuenta uno es el relato y el otro es el cuerpo o sea en Cuba el milagro no es que esta guerra suceda sino cómo se resiste a ella o sea hay evidentemente redes construcciones políticas detrás un ADN por ejemplo a mi juicio una de las variables más importantes que hizo que el 11 de julio durara solo dos días fue el hecho de que en Miami inmediatamente salieron hablando de invadir a Cuba entonces hay incluso algunos de los que participaron porque están molestos porque es muy difícil se ha deteriorado muy poco tiempo la situación económica pero no quieren la invasión o sea son antiimperialistas hay un ADN antiimperialista que funciona ahí y que hace que la noticia también sea que en medio de todo este contexto la población haya salido no solo a votar sino que haya votado ahora en el referente bueno yo pediría tanto a Ignacio como a Pascual una especie de consejo estamos esto es el movimiento de solidaridad tenemos algunas experiencias en comunicación algunas buenas otras no tan buenas otras regulares que debemos o que podemos hacer desde la solidaridad o desde la gente amiga de Cuba incluso desde el periodismo o de los periodistas honestos insertos en los medios corporativos o como poder llegar a ellos incluso que se puede hacer en esta batalla contra Cuba y una segunda podría ser si merece la pena insistir que siempre estamos insistiendo en buscar esos resquicios o esos espacios en los medios hegemónicos que generalmente casi nunca encontramos el capitalismo tiene una cierta vulnerabilidad en una cuestión que es que es sincero reconocer sus deficiencias si os dais cuenta hace mucho que el capitalismo no es ningún tabú decir pues la gente se está poniendo de hambre en determinado lugar tenemos muchos problemas de desempleo la gente tiene un problema habitacional hay que reconocer que en eso hay transparencia es decir el capitalismo reconoce su nivel de miseria sin ningún complejo ¿no? eso por qué se lo puede permitir se lo puede permitir porque ha logrado consolidar la imagen de que no hay alternativa ¿no? es decir la gran ventaja que tienen es que como no existe ninguna visión alternativa entre la mayoría de la población parece como inevitable todas esas desgracias del capitalismo con lo cual ahí tenemos que y de hecho eso convierte a cualquier opción alternativa en tremendamente peligrosa es decir el peligro de Cuba es que alguien en el primer mundo en occidente pueda pensar y más todavía en el tercer mundo pueda pensar que es una opción y que es una alternativa en eso consiste el peligro de Cuba bien luego ahí tenemos un elemento de trabajo mostrar esos dobles raseros mostrar esas comparativas es decir mientras ustedes están reconociendo que tiene miles de muertos de COVID en Brasil en Estados Unidos y en cualquier otro lugar supuestamente avanzado ¿no? Cuba no está teniendo esos muertos mientras España una supuesta potencia económica todavía ahora no ha sido capaz de sacar una vacuna incluso la que empezó a hacer a mitad la abandonó ¿no? Cuba ha sacado una vacuna mientras en Estados Unidos viene un ciclón y provoca numerosos muertos ¿no? en Cuba no los provoca mientras ustedes están diciendo que en Cuba hay disturbios porque llevan diez días sin electricidad en Puerto Rico llevan dos meses quiere decir un año claro es decir yo creo que tenemos que aprovechar esas deficiencias que ellos impúdicamente reconocen para a continuación mostrar que no existen en otros lugares como que no existen en Cuba y que ponernos cara a cara es como se queda yo creo que se gana hay una batalla importante por otro lado lo ha comentado Ignacio vivimos en tiempos de fake news ¿no? es decir esa es una batalla constante entonces yo creo que lo he dicho muchas veces no se trata de defender a Cuba se trata de defender la verdad y en este momento la batalla es por la credibilidad es decir aquí gana el que consiga credibilidad el que la ciudadanía entiende ese tipo no miente yo creo que eso primero se gana la honestidad y la decencia que no es poco cuando es algo importante para nosotros y segundo es como se consigue efectivamente que el prestigio y el reconocimiento y por tanto el valor comunicacional el de la credibilidad eso es una batalla tremenda es una batalla tremenda porque si os dais cuenta en los tiempos de fake news que es decir conseguir neutralizar todo el operativo de mentiras es tremendo la vacuna cubana no vale los datos que da cuba son falsos bueno y los que da china si no interesan ya sabéis que ellos siempre han logrado rentabilizar no solamente sus mentiras sino que además acusan de mentiras a todos los demás entonces eso yo creo que es muy importante la batalla de la credibilidad para eso yo creo que lo fundamental en la solididad es funcionar con información rigurosa ser muy apegados a los datos es decir yo creo que no debemos de caer que nuestra causa y nuestra lucha no debe de caer de dejarnos caer en algún fallo de credibilidad ojito es decir si hay que reconocer un error se tiene que reconocer si hay que hay un dato que es negativo se tiene que decir y sobre todo cualquier información que tengas te debemos de contrastar eso es muy importante porque nos estamos jugando todos es decir llevamos décadas y a mí me lo habéis oído muchas veces es decir denunciando su falta de rigor y su mentira es decir y lo que no puede ser es que nosotros se nos pueda acusar en algún momento de eso creo que hay que contrastar todo esto en cuanto al último es decir tenemos algún chance por utilizar el término de intervención de los medios corporativos primero yo creo que el programa desde la llegada de internet ya es más complejo es decir si a mí me hubierais preguntado hace 20 años pues te diría los medios corporativos son los que son bájate al kiosco mira lo que hay y ya sabes que no hay nada que hacer en televisión lo mismo ya el tema más complicado están esos nuevos medios que se llaman colaborativos ya no sé si les llamaría tradicionales o no pero que es evidente que ya juegan con un gran presupuesto que están jugando en la misma división que los grandes medios que tienen que tienen incluso presupuestos de publicidad importantes es decir que ya la frontera entre corporativos y no voy a decir alternativos pero y y y empresariales ya va siendo más difusa ¿no? es decir de ahí que yo creo que existen más posibilidades por otro lado si os dais cuenta la batalla comunicacional cada vez más sobre todo en nuestros países se da en un marco nacional ¿no? es decir la pelea sobre todo cuando hay un gobierno que a algunos no les gusta es decir hay una pelea en clave nacional que desgraciadamente la política internacional ha bajado mucho de interés ¿no? además es mucho más cara hay que mandar colaboradores hay que mandar enviados especiales por responsables la información internacional cada vez se está perdiendo porque sale más cara eso tiene su parte mala evidentemente que es que la gente no conoce lo que está pasando en el mundo y la parte buena que hace que como se le ha bajado el perfil de importancia pues a lo mejor tiene más grietas para poder entrar es decir un medio español centrado en la lucha doméstica probablemente tenga una grieta que simplemente por dejadez puede permitir para poner una una bandera sobre Cuba yo creo que esas posibilidades hay y yo creo que hay que hacerlas sigo también insistiendo en que los medios ya no son como antes en el que la única posibilidad de intervención era mandar una carta al director para que se quedaran un montón no, no es decir ya hay muchas posibilidades de intervención no sé si en la última fiesta la penúltima fiesta del PC estuvimos hablando con Martín Méden con el consejero de la televisión española en el que contaba la capacidad de influencia que puede tener en el en el consejo las cartas que había al consejo por parte de la audiencia de hecho en un programa mío de televisión la derecha bien que utilizó y mandó preguntas al consejo sobre una intervención mía que hubo que generó una pregunta parlamentaria que a pesar de que ellos controlan cuando haces algo que no les gusta ellos bien que utilizan toda su campaña es decir hay un defensor de la audiencia en el que ellos mandaron cartas pidiendo explicaciones de por qué ella había dicho esto pues no sé cuánto estuvo en connivencia con los partidos políticos para hacer una pregunta parlamentaria a la presidenta del consejo de administración es decir que sí y que el aparato institucional reacciona hacia un amotinamiento de una ciudadanía que pide explicaciones por una determinada manipulación es decir que yo creo que esas cosas se pueden hacer lo mismo en alguno de estos medios colaborativos yo estoy convencido de que cuando dice qué responde el director efectivamente le salen los colores cuando tú empiezas a pedir cuentas sobre una información que consideras errónea o un silencio de consideras que no se ha hecho o un doble gasero que se ha aplicado o denunciar determinada información es decir yo creo que se tiene que seguir haciendo que es una cosa que yo creo que la solidaridad de Cuba siempre lo ha tenido claro y siempre ha sido muy combativa el no dejar pasar ninguna y ensaltar cada vez que entendíamos que había un atropello a Cuba y sobre todo a la verdad sobre Cuba ¿no? y que eso creo que debemos de seguir haciendo es decir no debemos de de renunciar a esa batalla porque yo creo que sigue habiendo grietas sigo diciendo que los medios son el espectro es grande y que no podemos pensar que son inaccesibles y debemos de seguir haciendo cosas no sé lo que puedo añadir yo creo que lo que se puede añadir a lo que acaba de decir Pascual es que no sé si se hace o no pero yo creo que los digamos las asociaciones el movimiento de solidaridad con Cuba lo que sí puede hacer si no se hace son unos cursillos de iniciación o de utilización de las diversas redes sociales es decir que lo que lo que debemos lo que debemos pensar es que este este aparato nos da a cada uno de nosotros la fuerza que puede tener televisión española no solo televisión española que puede tener la CNN o que puede tener Fox News cada uno de nosotros con esto comunica con el planeta entero con todo el planeta y el mensaje que enviamos lo enviamos a todos nos expresamos en castellano a los 500 600 700 millones de personas que hablan castellano en el mundo y podemos enviar el mensaje que queramos con esto podemos construir un vídeo un mensaje audiovisual bien construido todo está aquí no hace falta tener un laboratorio no hace falta ir a un estudio todo está aquí hay que saber hacerlo nada más poner las imágenes montarlas ponerle sonido enviarlas cada uno de nosotros puede ser un canal de televisión como es Telesur o como es la CNN cada uno de nosotros no solo en una red no solo en Facebook o no solo en Whatsapp o no solo en Instagram no en todas las redes además las redes tienen modas ahora es más bien TikTok pues tenemos que aprender a utilizar TikTok cada uno de nosotros cada una debe hacer este mensajes en TikTok porque y mensajes con el contenido que se ha dicho que acaba de decir a Cascual evidentemente restableciendo la verdad dando información este no es fácil no es una batalla que se va a ganar no se va a ganar tampoco se va a perder la batalla es la batalla esto es una batalla que dura no es una batalla temporal no es una es una guerra pero una guerra con una batalla prolongada más rosa Miriam decía antes muy bien muy bien que esto es una guerra híbrida y que la batalla comunicacional es un frente pero la batalla comunicacional es un frente muy psicológico se trata de manipular los espíritus para eso crean también las condiciones tan difíciles que puede haber el bloqueo material de hecho que no lleguen mercancías que no lleguen medicamentos que no lleguen productos que no lleguen alimentos esto crea una situación evidentemente de angustia muy favorable a tal tipo de discurso por eso el movimiento de solidaridad no solo debe informarse pero también yo creo esto es muy importante formar estos cursillos que es fácil de hacer es decir consagrar unas jornadas hay gente que sabe de esto muy bien a formarse a ser cada uno de nosotros un combatiente en esta guerra comunicacional combatiente eficaz lo que ya no podemos hacer es solo defender a Cuba cuando nos reunimos o cuando nos organizamos para tal o cual evento no es cada día cada día porque esto se utiliza cada día varias veces al día desde que empieza el día y esto es lo que hacen ellos con verdaderos ejércitos son seguramente más numerosos pero si a escala internacional todos los amigos de Cuba intervienen en todas las redes restableciendo la verdad sobre la revolución cubana yo creo que por lo menos esta batalla no no solo no se pierde sino que es muy posible que extendamos el territorio de nuestra solidaridad Pascual e Ignacio han apuntado a lo digamos a lo táctico o sea lo que necesitamos desde la solidaridad yo creo que Cuba tiene que seguir trabajando en lo estratégico también es decir hay diseños que o sea por ejemplo Fidel en el año 2007 en una reflexión hablaba de la importancia que tenía definir en manos de quién estaban estas tecnologías para el futuro de la humanidad lo comparaba con un desafío tan grande o más que por ejemplo resolver los temas del cambio climático para el futuro de este planeta ¿no? yo creo que ahí tenemos que esforzarnos nosotros o sea hemos estado trabajando en este tipo de cómo construir algunas alternativas a las plataformas y al escenario que tenemos que es profundamente asimétrico entre otras razones porque están dominados por las empresas y las multinacionales norteamericanas que tienen un poder transnacional inmenso superior incluso al de muchos estados ¿no? entonces ahí ha habido un esfuerzo de crear algunas plataformas propias nosotros mismos estamos trabajando en la unión desde la unión de periodistas de Cuba con el partido con otras instituciones para resolver algunos problemas largamente preteridos en el ámbito de la comunicación mediática en particular ahora mismo estamos enfrascados en un proyecto de experimento para tratar de lograr esa conjunción de lo tradicional con lo digital y generar estructuras que permitan dar estas batallas y crear condiciones pero hay que ir mucho más allá hay que batallar también en las instituciones internacionales por ejemplo es una va a ser siempre una gran un gran sueño la independencia o la soberanía tecnológica cuando tenemos en América Latina el 90% de todo el tráfico de datos pasa por Estados Unidos por el llamado NAP de las Américas en Miami ¿no? o sea en términos de cibergeografía Montevideo está más cerca de Miami que de Buenos Aires es decir y esa es una realidad que no se ha resuelto hubo proyectos en una sur para tratar de lograr un cable de fibra óptica para América Latina pero todos esos proyectos quedaron en el pasado bueno hay que hay que seguir disputando ese tipo de luchas para lograr verdaderamente una soberanía y entender las escalas es decir el caso por ejemplo de los ataques sónicos expresa la diferencia entre una escala regional donde se impone una narrativa ¿verdad? para y una cámara de eco para un público que no estaba en Cuba y no importa a partir de ahí se generaron sanciones o sea la importancia de generar también nosotros escalas que vayan desde lo local a lo regional y por eso la solidaridad es muy importante pero ahí hay que tener diseños políticos o sea no basta con que nosotros tengamos la voluntad de enfrentar a la contrarrevolución que nos agrede que sataniza la revolución cubana tiene que haber diseño y los grupos organizados tienen que generar esos diseños para poder hablar un lenguaje común y apuntar también hacia lo estratégico y apuntar también al aprendizaje en colectivo utilizando estas herramientas a veces se olvida que una de las características de internet o sea reducirla al ámbito de la comunicación es como reducir la harina al pan internet sobre todo organización usted arma un grupo de whatsapp y está organizándose pero lo ideal es seguir manteniendo esos diseños políticos de toda la vida o sea no perder eso no perder también el ámbito comunitario o sea cómo llevar desde la comunidad de los espacios territoriales hacia los digitales la comunicación no funciona cuando es solo cortina de humo y no tiene detrás estructuras políticas y de concertación colectiva que los sostenga entonces esa es parte por ejemplo de las discusiones las reflexiones que tenemos en Cuba entendiendo la complejidad del momento es decir que y los grandísimos desafíos que tienen que ver incluso con desafíos generacionales o sea las relaciones de confianza que mi generación tiene con los medios no es la misma que pueden tener los jóvenes o sea cómo nosotros traducimos a esos canales que son los canales que son sus canales de confianza por ejemplo los estudios que hemos hecho que se han hecho en Cuba incluso algunos no tan recientes más del 80% de los jóvenes entre 14 y 27 años su medio fundamental de informarse es son los medios digitales y era en algún momento fueron las memorias flash después pasó a Facebook a Instagram a YouTube no ven la televisión entonces nosotros no podemos generar solamente comunicación en un circuito cerrado en unos medios que fueron centrales y que siguen siendo centrales para ciertas poblaciones pero que se van dejando fuera sobre todo a los jóvenes a los jóvenes profesionales donde están metidos estos laboratorios donde saben qué pasa en cada manzana de Cuba porque más del 80% de los internautas cubanos están en Facebook y están dejando rastros y están dejando información de sus intereses de sus gustos etcétera entonces hay que conciliar lo táctico o sea lo que podemos hacer cada uno desde el lugar donde estamos también con diseños estratégicos que tienen que ver con las escalas de cómo logramos soberanía a nivel continental cómo logramos alianzas con las organizaciones cómo defendemos agendas comunes que puedan servir no todos tenemos que estar de acuerdo en todo pero tenemos que tener una agenda común cuáles esos diseños estratégicos y políticos tienen que estar muy bien construidos y por supuesto hay que también generar alianzas con los técnicos con los talentos que puedan tener más habilidades o más posibilidades de desarrollar estos instrumentos de defensa propios o sea los ingenieros informáticos crear los espacios para el encuentro de este tipo de técnicos que son muy importantes hoy en estos escenarios hay experiencias además nosotros tenemos que construir un mapa de las experiencias exitosas en comunicación en América Latina en general en los ámbitos populares las cosas por ejemplo que se han hecho en Argentina para disputar leyes para disputar espacios públicos son extraordinarios entonces hay que aprender hay que tratar de absorber todas estas prácticas y por supuesto hay que hacerlo con mucha agilidad y mucha celeridad hemos estado la derecha nos lleva años luz en la apropiación de estos de esto de las redes digitales y nosotros tenemos que ir a la disputa de esos espacios también creando estos mecanismos estas estructuras de concertación y de organización de nuestros compañeros parece digamos paradójico que los Estados Unidos estén tan empeñados desde hace tanto tiempo ¿verdad? desde el final del siglo XIX en apoderarse de Cuba y uno se pregunta en definitiva ¿para qué? si poseen Puerto Rico y miren lo que hacen con él porque aquí lo recordábamos antes ¿verdad? recuerden la imagen esa absolutamente terrorífica de Donald Trump lanzando papel higiénico a los puertorriqueños no ha habido mayor humillación que los puertorriqueños después del paso de aquel huracán hace dos años se quedaron y aún en parte la isla sigue sin electricidad que los Estados Unidos y que además Puerto Rico está en quiebra y que los Estados Unidos no han desarrollado un plan para venirle en ayuda a Puerto Rico que también tiene un estatuto híbrido porque es un estado asociado evidentemente que no es independiente pero tampoco se ha integrado y no han conseguido integrarlo a la unión entonces yo creo que Puerto Rico es precisamente la vitrina que indica bien el profundo desprecio que tiene Estados Unidos hacia América Latina a la vez sigue siendo un objetivo y debería seguir siendo un objetivo de todos los antiimperialistas del mundo que de reivindicar la independencia de Puerto Rico es una batalla yo digo hasta en América Latina es una batalla olvidada no por Cuba no por Cuba Cuba siempre ha tenido a Puerto Rico en el corazón por razones históricas evidentemente por su por el hecho de ser gemelas en su reivindicación nacional ¿verdad? pero en el resto de América Latina no hay una conciencia lo digo por experiencia digamos así de manera un poco salvaje pero no hay una sensibilidad particular se habla más diríamos de la necesidad de recuperar las malvinas que de la independencia de Puerto Rico y es una profunda injusticia con respecto a la lucha de los independentistas puertorriqueños la lucha por la necesidad de preservar la cultura puertorriqueña y yo diría que hasta el movimiento de solidaridad con Cuba de vez en cuando debería preocuparse también de Puerto Rico en América Latina el único dirigente que conozco que lleva a Puerto Rico en el corazón es el presidente Nicolás Maduro que sabe absolutamente que conoce absolutamente la historia de las luchas de liberación de Puerto Rico y que tiene una sensibilidad muy profunda con respecto a Puerto Rico pero es la excepción que confirma la regla se ha nombrado Nicaragua se ha nombrado Rusia yo hay un tema que me parece importante que es que cuando más allá de defender a Nicaragua o defender a Rusia hay un elemento fundamental que es que cuando alguien esté atacando a un país cuando alguien esté denunciando o acusando debemos de pensar si ese que acusa está legitimado o no entonces es fundamental en el tema de Nicaragua o en el tema de Rusia o en el tema de Siria o en el tema de Libia o en cualquier otro tema pensar el que acusa es legítimo está legitimado tiene detrás detrás una trayectoria de verdad de búsqueda de la justicia de reivindicación de derechos o no es evidente que yo creo que eso nos ayuda mucho a aclarar y sobre todo en la discusión política y cuando alguien te diga Estados Unidos está diciendo esto de Nicaragua Estados Unidos está diciendo esto de Rusia la OTAN está diciendo esto de Libia tienes que decir pero ¿quién coño es ese que está acusando? ¿no? y ¿qué tiene detrás? y ¿qué legitimidad tiene para hablar de derechos humanos para hablar de justicia o para hablar de democracia? y evidentemente como no la tiene yo creo que a partir de ahí la discusión se ha acabado se ha acabado es decir el que acusa tiene que estar legitimado entonces en mi opinión si mañana Cuba dice hace una denuncia sobre la situación del estatus de Puerto Rico ¿no? yo podré decir que detrás hay un país que ha luchado por la voluntad popular que ha luchado por la soberanía que ha luchado por la dignidad que ha luchado por los derechos por los derechos humanos pero si detrás un cuerpo y la palabra democracia con su apellido socialista si está recogido en la constitución de diversas maneras tanto de manera expresa como por los propios contenidos y además si el referendo fue aprobado por el 63% casi 67% de la población esta constitución que también fue referendo fue aprobada por más del 80% de la población después de discusiones que hicimos en todos los lugares hasta el aburrimiento o sea es realmente un documento que refleja un gran debate nacional y que obviamente no todo está recogido como todos hubiéramos querido pero evidentemente tiene un gran consenso y si el presidente es reelegible o no como está en la constitución que las elecciones deben ser el año próximo bueno habrá que ver qué pasa pero yo creo que que fue por ejemplo una de las decisiones de los artículos que no todo el mundo comprendía porque por ejemplo por qué tendría que ser solamente dos periodos pero también se llevó y fue consensuado en estos en estos debates no creo que ningún documento puede ser perfecto una constitución o lo que sea pero sin lugar a dudas ha tenido y tiene un amplísimo consenso popular y realmente prácticamente toda la sociedad fue consultada para ello y ahí está la base de su propia democracia y ahí está la base de su propia y ahí está la base de su propia